Buenos días, bienvenidos al primer café de la región de este martes 30 de mayo. Abrimos el periódico repasando y analizando los resultados de la jornada electoral de este domingo. En concreto, exploramos los diversos escenarios de gobierno que se abren ahora en la ciudad y recontamos el voto por barrios. También desgranamos los resultados en la provincia y en la diputación donde Manuel Baltar se quedó a las puertas de la mayoría absoluta por 154 votos. Asimismo, hablamos de la situación en Galicia y España tras el órdago de Pedro Sánchez que adelantó las elecciones generales al próximo 23 de julio. Pasamos páginas electorales porque la actualidad no se detiene y miramos al cielo. La tormenta volvió a dejar ayer una tarde protagonizada por los incidentes. Nos lo cuenta Patricia Casteleiro. Ayer en cuestión de sólo 20 minutos cayeron más de 20 litros por metro cuadrado en Ourense. La totalidad de la ciudad se inundó, hubo que cortar varias calles, árboles caídos, riadas y los locales del casco bello tuvieron que cerrar porque comenzaron a inundarse. No se vivía una situación así desde junio de 2021. Hablamos de cultura, hablamos de libros, porque la mitad de los colegios públicos de la provincia ya impulsa clubes de lectura. Nos ofrece más información Elizabeth Fernández. La mitad de centros públicos educativos de la provincia ya tiene un club de lectura. El fomento de las habilidades lectoras de los chavales va en aumento desde hace una década. Hoy es el día contra la esclerosis múltiple que afecta a 550 pacientes en la provincia. Consultamos a médicos que nos destacan la mejora de los tratamientos en los últimos 15 años. Nos lo cuenta Xiana Cid. Así es, el neurólogo del Chubo, Antonio Pato, nos relata las notables mejorías en los tratamientos a pacientes con esclerosis múltiple desde 2008. El profesional destaca que ahora los pacientes logran mantener una vida autónoma gracias a los nuevos medicamentos. Les traemos también la historia de Moussasar, el senegalés de 56 años que regenta un bazar en la avenida de La Habana. Va a cerrar su negocio después de 20 años porque, según dice, lo que ingresa solo le llega para pagar la comida y el alquiler. Nos lo relata Alba Villafranca. Moussasar, un senegalés de 56 años que lleva desde su veintena en Ourense, cierra su bazar de la avenida de La Habana todo a 60 céntimos después de 20 años al frente porque, según dice, no saca nada y no merece la pena. Con mil euros de alquiler y las facturas, gana lo justo para comer. Así que ha tomado la decisión de volverse a Senegal porque asegura que están mejor que antes y que allí la gente no tiene tanto estrés. Cuenta que son mucho más felices, hace mejor tiempo y eso no hay dinero que lo pague. La tienda estará en liquidación dos meses y después emprenderá en Senegal. Más temas. En provincia, hablamos de una iniciativa en el rural. El Concello Valdorres de Aveigar recupera tierras para destinarlas a pasto y recuperar cabaña ganadera. Y en deportes, Rubén Domínguez analiza la situación del Ourense CF tras conseguir la permanencia en segunda federación tras un playoff agónico. Además, el entrenador del club Ourense Baloncesto, Félix Alonso, nos comenta cómo se presenta su posible renovación. Nada más. Como ya saben, pueden acceder a esta y más información en la edición en papel y en nuestra página web larregion.es. Muchas gracias por darnos su tiempo. Tenga un buen martes.